Vamos ahora a hacer un repaso sobre algunos conceptos de redes de computadores, en concreto el concepto de dirección IP que es la dirección que tienen los computadores para identificarse dentro de una red. Una red es un grupo de ordenadores interconectados con una estructura de cables o inalámbrica, en cualquier caso es una infraestructura de red, en la que se conectan los computadores. ¿Qué propósito tiene esta conexión? Bueno pues tiene el propósito de que estos ordenadores puedan intercambiar información. Esta información se puede intercambiar pues para ofrecer recursos, consumir recursos o sencillamente cooperar en alguna tarea en la que se necesite diferentes computadores para realizarla en un sistema distribuido. Normalmente las organizaciones tienen su propia red en la que los computadores que trabajan en esa organización pueden cooperar entre ellos y bueno la red por excelencia que es internet es la red mundial en la que podemos encontrar todos los ordenadores del mundo interconectados. Bien, ni que decir tiene que el concepto de computador en red es un concepto hoy totalmente asumible que un computador está en la red. No podemos pensar hoy en día en un computador totalmente aislado por cuestiones de actualización y por otro tipo de cuestiones. Es muy relevante el manejo de la red. ¿Cómo funcionan las redes? Bueno pues cada computador tiene lo que se llama una dirección IP. IP son las siglas de internet protocol. Esta dirección IP identifica el computador y los diferentes protocolos de comunicación entre ordenadores utilizan esta dirección para referirse a los puntos finales de estas de estas comunicaciones. Los protocolos de red son muchos muy variados, algunos en desuso, otros muy modernos y las redes tienen que lidiar con todo este tipo de protocolos. En general a bajo nivel la información se transmite en pequeños paquetes que incluyen información del destino, incluyen información sobre cómo ensamblar estos paquetes una vez lleguen al final, al destino y en general información también que utilizan la infraestructura de red para conseguir que información en un computador llegue a otro. Bien, hay dos tipos de direcciones IP hoy en día, las de versión 4 y las de versión 6. la IPv4 es muy antigua, las direcciones tienen 32 bits, es decir, 4 octetos como veremos ahora y como tales pues pueden direccionar hasta 4,3 por 10 a la 8 o a la 9 es, bueno, ordenadores, más computadores, máquinas, es muy poco. En realidad, para poder direccionar más computadores es para lo que se inventó la IPv6 que puedes direccionar 3,4 por 10 a la 38, es del orden de 10 a la 38 frente a 10 a la 9 computadores en el espacio de direccionamiento que tiene el IPv4. El IPv6 no es sencillo, que tampoco es fácil que conviva IPv4 con v6 y está gradualmente implantándose. sin embargo, lo que normalmente nos encontramos en los sistemas hoy en día es una conexión IPv4 porque, bueno, también se han hecho algunos trucos que son las subredes para que un grupo de ordenadores, en realidad en lugar de consumir una dirección IP por cada uno de los ordenadores que está en la subred, consume sólo una, que es la de su pasadela, y implementa un protocolo que se llama NAT, N-A-T, Network Address Translation, que me permite encaminar paquetes dentro de esa red de una forma efectiva. Bien, a partir de ahora nos vamos a centrar en el significado o el funcionamiento de la IPv4, que es la que normalmente nos encontraremos en los entornos de trabajo, corporativos, hogar, etc. Bien, ¿cómo funciona una IP y cómo se gestionan las subredes dentro del protocolo IPv4? Pues, como decía, una dirección IP tiene cuatro octetos, más significativo al menos significativo. Y esos cuatro octetos los organizamos en clases de red. Tenemos las redes de clase A, las redes de clase B, C, D y E. Bien, las redes de clase A, el bit más significativo del octeto más significativo es un 0, como pone aquí arriba. Y utilizamos el primer octeto para identificar la red y el resto de los octetos para identificar los computadores dentro de esa red. Las de clase B, el primer bit es un 1 y el segundo un 0. Así nos queda en el octeto, nos quedarían 6 bits de este primer octeto más 8 bits del segundo octeto para identificar la red y dos octetos para identificar el computador dentro de la red. De forma análoga, en la clase C tenemos 1, 1, 0, los primeros tres bits reservados, 5 bits del primer octeto, luego otros 8 bits y otros 8 bits para identificar la red y solo el último octeto para identificar computadores dentro de la red. En las redes de clase A, B y C, vemos que tenemos las redes de clase A, que tenemos pocas redes, con muchos computadores dentro. Las redes de clase B son intermedias, tenemos muchas redes con muchos computadores. Las redes de clase C son muchas redes con muy pocos computadores dentro, según la información que estamos utilizando para definirlas. Las redes de clase D, que empiezan por 1, 1, 0, están reservadas para multicast, para difusión de información, y las de clase E, con 1, 1, 1, 1, al principio del octeto más significativo, como pone la transparencia, están reservadas para uso experimental, etc. Esas redes están reservadas para uso general futuro. Bien, veamos, hagamos un repaso. Si las redes de clase A tienen un 0 al principio, su rango en el primer octeto, como pone aquí la transparencia, irá desde el 1 a 127. De forma análoga, si empieza por 1, 0, y da de 128 a 191, y así sucesivamente. O sea que, dependiendo del valor del primer número del octeto, sabemos de qué tipo es la red con la que estamos interactuando. Ni que decir tiene que cada octeto puede tener el valor desde 0 hasta 2 elevado a 8 menos 1, es decir, desde 0 a 255, que toma 256 valores, obviamente. Y la forma de nombrar una dirección IP es dando el número en decimal para cada uno de los octetos. Por ejemplo, 171, 52, 2, 10. Y cada uno de estos números se separa por el carácter punto. Bien, hagamos un pequeño repaso sobre las direcciones de clase A. El rango, como decía, el rango de estas direcciones va desde la 127, 255, 255, a la 1, 0, 0, 0. Es el rango del primer octeto, el importante, del 1 a 127, como veíamos la transparencia de antes. El primer bit del primer octeto es 0, es decir, que tenemos 7 bits para codificar la red. Pero la red de todo 0, o sea, de todo 1 están reservadas. Son dos redes que tenemos reservadas de tipo A que no se pueden usar. Es decir, que ¿cuántas redes tendremos de tipo A? Pues 2 elevado a 7, que son los 7 bits que me quedan, menos 2, que son 126 redes. Solo hay en el mundo 126 redes de tipo A. Son redes que tienen muchísimos computadores dentro. Fijaros, si hacemos el cálculo, me sale unos 16,7 millones, que es 256 elevado a 3, que son 256 por cada uno de los octetos que me quedan para identificar el computador, que es lo mismo que 2 elevado a 24, que es 16,7 millones. 16,7 millones de computadores en cada red de tipo A, pero que solo tengo 126 redes de este tipo. Bien, las de tipo B van del rango 128,000 a 191,255,255,255 y utilizando el mismo mecanismo podemos calcular cuántas redes de tipo B tenemos. sería 2 elevado a 8 más 6, los 8 bits del octeto 2, más los 6 bits que me quedan del octeto 1. Esto me da 2 elevado a 14, que son 16,384. Tengo en el mundo 16,384 redes de tipo B. ¿Cuántos computadores en cada red? Pues 256 al cuadrado, que son unos 65,536 millones. Bien, ¿qué es lo que tenemos en la clase C? Pues el rango de 192,000 a 223,255,255,255 y también haciendo el cálculo tenemos que redes de clase C tenemos 2,1 millones y 256 hosts dentro de cada una de estas redes. Estas redes son normalmente las que utilizamos como redes domésticas, en la que nuestro proveedor de red doméstica nos ofrece una dirección IP para nuestro router y nuestro router ofrece direcciones IP dentro de nuestra subred a todos los dispositivos que tenemos en casa. De manera que nosotros, aunque en esta red de tipo C tengamos 100 dispositivos dentro de casa, en realidad sólo consumimos del rango de direcciones IP una sola, que es la que nos asigna al proveedor al router. Con esta misma filosofía, lo que se hace es explotar el espacio de direcciones IP v4 de manera que podemos conectar más computadores en realidad que el espacio que nos está ofreciendo la propia numeración de las direcciones. Bien, ¿cómo se asigna la dirección IP a un computador? Pues utilizando los archivos de configuración en barra etc, que sabemos que existe este mecanismo en Linux para configurar los computadores, podemos fijar lo que es la dirección a través de esta configuración o bien de forma automática. Cuando arranca el computador contacta con un mecanismo que le ofrece una dirección IP. Este mecanismo normalmente lo implementa el router o la infraestructura de red que tengamos a nuestra disposición y utiliza el protocolo de HCP, el Dynamic Host Configuration Protocol. Este protocolo pues permite que el computador adquiera una identidad y a medida que podemos explotar nuestro sistema, con este protocolo es posible que las direcciones IP de los computadores cambien de forma dinámica a petición o como requisito, como requerimiento del propio protocolo que está gestionando las direcciones IP. Bien, tenemos que pensar que los computadores identifican con una dirección IP que es un número en el caso de IPv4 de 32 bits y que en la gestión de estos números me forman subredes en la que puedo organizar mis computadores para comunicarse normalmente mediante mecanismos cliente-servidor.